¿Por qué le di like a esto? ¿Por qué le di like a esto? Hace 17 años, wey Drake B lanzó la canción de I Know Que si ponen atención, wey Y la escuchan muchas veces, wey Parece que dice enano 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 Yo cuando le hablo al Margarito Así de Margarito, Margarito, ven Y ahí viene el Margarito, así salta Enano Ahí está la verga, wey A ver ¿Qué? ¿Qué es esto, wey? Tremenda fiesta Esto es muy naco, perdón Pero no sé por qué le di like, wey Porque la verdad siento que si yo fuera papá Me valdrían verga mis hijos Como en el siguiente TikTok ¿Por qué le di like a esto?